Cuba Información Te concibo y me confieso presa a la luz de tus ojos Me vestiré de blanco cuando llegues para recorrer tu extraña tierra No cuestionaremos nada, desnudo de dientes y entrañas Convertiremos el semen en sabia y hablaremos de las tres leyes de la vida Sin preocuparnos por las abejas torpes o los altos farallones Mas si hablamos de ofrecimientos y de reencarnaciones ¿Qué importan las voces muertas de los vivos? Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema llamado Maya Es un poema de Nurka Calero, una poetisa cubana residente en Tampa Ella nació en 1964 en San Antonio de los Baños, en La Habana, Cuba Es graduada en 1984 de la Escuela Nacional de Instructores de Arte En la Especialidad de Teatro Como decía, radica en Tampa desde 1993 Su primer poemario publicado es Los Sueños de la Reina De la editora Covadis, Argentina 2011 Es miembro de la Coalición Hispánica de Artistas, CHA De la Unión Hispanoamericana de Escritores y del Movimiento Poetas del Mundo Creadora del club Poetas Corredores del Tiempo Que es una página de poesía que se encuentra en Facebook Que es una página que tiene ya más de 10.000 miembros También promotora cultural, intérprete y eterna aprendiz Como ella misma me dijo que prefería que le dijera Y bueno, acaba de salir a la venta su segundo poemario Mujer en el Brocal Que es un libro que se ha publicado en este año 2014 Con la editorial Voces de Hoy Voy a seguir leyendo poesía de Nurka Calero Una persona entrañable y con quien tengo amistad Y de la cual me precio Voy a leer un texto en prosa Que se llama Después de la hora y del sueño Y dice así Bueno, es un texto dedicado a su madre Tiene esa dedicatoria a mi madre Que me regaló la vida Y también el atlas básico de ortografía Un regalo de antes Y dice así Ya no me asusta la lejanía La veo como una aventura inevitable y buena La lejanía está dentro de todos Unas veces dormida Otras triste Al menos eso pienso ahora Cuando paseaba por la orilla del río Me gustaba tirar piedras al agua Ver las ondas reflejadas una y mil veces Hacerme partícipe del verde Hasta sentir que no tenía sangre Sino río corriendo por mis venas En aquellas espirales me perdía Pensando en el momento de la separación Ahora el afluente y todos mis conocidos Solo forman parte de mis recuerdos Y están tan lejos como el primer sueño O como el último diente de mi primera dentición La calle y la gente que hasta entonces Me era indiferente El árbol de melocotones del abuelo Mi perro devorado por las hormigas Todas las hogueras que malograron mis manos Los amigos de siempre y los enemigos No logro precisarlos en detalles Mi casa, la caja de recuerdos con olor a la estalina El diccionario verde sin portada Mi abuela sorda y su manía de ver crecer a las personas Las plantas que cuidaba y destrozaba con el mismo amor Todas las promesas de antaño Quedan en mí como un boceto que el tiempo Y las polillas se han encargado de destruir Los domingos eran especiales Nos reuníamos, hablábamos sin parar Provocando un desorden único e irrepetible En esa época pensaba que todos Tenían que dejar de ser adultos Y luchaba capa y espada Para que entendieran e hicieran suya mi verdad La distancia, esa niña de anteojos y trenzas Es una de las pocas cosas que el tiempo me dejó Más tarde en mi cuarto Escuchando esos grillos Y pensando en la travesía, en la segregación Ahora que no veo ni el río Ni las ondas que producía la piedra en el agua Que no hay verdes ni lomas Que la sangre cada vez se espesa más en mis arterias Que la ortografía y el lenguaje es algo olvidado, antiguo Recuerdo que nunca imaginé Que tanto detalle de mi vida Sea algo que no logro despertar Bueno, voy a continuar leyendo Poesía de Nurka Calero En este caso, un curioso poema que se llama ¿Acaso te llamas cielo para caer? Y bueno, tiene un pequeño externo que dice La tierra a un minuto Y dice Quiero enhebrar en la inefable hora Los límites de este tiempo Poder adelantar la reposición del pan En todos los vientres Hacer saltar la brújula un día en la vida Denme sol y carne Tener intacta la esperanza Hacer del equilibrio un grito universal Déjenme suprimir el espacio La gravitación Salvar piedras Alzar la mano con la mano Poner la luz contra el rostro Tratando de lograr el amor Te conviertes en el otro Y todo está dicho El polvo lo tapa todo Esto es así de simple Y voy a terminar Leyendo un texto Que se llama Para un Cristo mal hecho Y dice así No es prodigio de ventanas Ni de cuerdas rotas No es agujero preparado que vacila No es pecado ni noche No es perdón, estadios o añoranzas No es enectúm ni fe Es luz, fuerza Mar atacando la distancia Reto fuerte Entraña Color Pincel perdido en la carne No es Dios, filosofía o duende Es hombre real Con frustraciones y atavismos Con pulcritudes y éxtasis Con deudas No es Dios Es ala blanca Estrella, sol Es salvavidas en el abismo Es Moisés Con máscaras, jeroglíficos y muertes Un caudillo más en este siglo de locos